En un operativo con el apoyo del GAULA de la Policía de Colombia, las autoridades panameñas frustraron el secuestro del hermano del presidente de ese país. César Chaparro, ¿cómo fue la operación? Ana Milena, tal vez, buenas tardes. Fue con apoyo técnico, tecnológico y también en tiempo real que los investigadores del GAULA de la Policía contribuyeron en este frustrado secuestro allí en Panamá. Esta noticia se dio a conocer durante la Cumbre Internacional Antiextorsión de Secuestro que se realiza de manera virtual aquí en el GAULA de la Policía en el norte de Bogotá. La noticia se dio a conocer durante el segundo encuentro internacional de directores antiesecuestro y antiextorsión que se realizó en Bogotá y donde el mayor Víctor Alexander Barba, jefe de la División de Delitos contra la Libertad Individual de la Policía de Panamá, reveló los detalles de este operativo con el apoyo del GAULA de la Policía. Hace una semana, pues gracias a esa coordinación de información, pudimos poder no prevenirlo, sino poder evitar que se cometiera un secuestro en perjuicio del hermano, del señor presidente de la República de Panamá, logrando de esa manera el trabajo, la captura de cinco ciudadanos que se mantienen ahora a órdenes de la autoridad competente. Intercambio de información, asistencia técnica, apoyo permanente. Y en el mismo evento, en el que participaron autoridades de 20 países, analizaron la transformación criminal que trae consigo la pospandemia y que ha aprendido las alertas en todo el mundo. El mes pasado tuvimos la incidencia más baja de secuestro que ha habido en los últimos tres sexenios en el país. Cerramos el mes con 47 eventos. Anteriormente, hace año y medio, estábamos hablando de que aproximadamente eran más de 160 eventos por mes. Hoy en día, el tema que más nos preocupa en México es precisamente el de la extorsión que ha ido incrementando y el de los delitos cibernéticos, que van muy ligados. Extorsionar a aquellas personas que se conectan a determinadas páginas sexuales y les amenazan con difundir sus datos, les amenazan con... mostrándoles armas, amenazándoles con secuestros de familia, con daños a sus familias o a sus personas. Entonces, este modelo delictivo lo que hace, lo que realmente nos preocupa es que es transnacional, porque sí que se ejecuta aquí en España, pero los autores están fuera de nuestro país. Por eso, en este encuentro, se comprometieron a unir fuerzas para combatir a los cibercriminales. Donde vemos una vulnerabilidad creciente, especialmente los jóvenes, niños y adolescentes. Es una gran preocupación, se convierte en una oportunidad y un reto para nuestras policías en la lucha contra los criminales. También acordaron capacitar a más policías de los respectivos países para combatir a los cibercriminales y compartir tecnologías que les permita ubicar en el país que sea a los extorsionistas y secuestradores. Y esta articulación y este apoyo internacional entre los países que combaten el secuestro y la extorsión también ha arrojado, dice la policía, nueve rescates. También se han preparado a 5.925 funcionarios de todos los países para combatir el cibercrimen. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.